En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!